¿Qué es la necesidad de firmar este acta de compromiso? Bueno, la necesidad de firmar este acta de compromiso es dejarlo firmado. La palabra para nosotros tiene un valor muy importante y el apretón, el estrecho de mano también. Pero en la administración pública se tiene que regir por papeles, por documentos. Por eso este acta de compromiso, que tiene un valor simbólico, pero también es un documento. En los últimos años hemos trabajado muchísimo desde nuestro rol con Luciano como concejales para con bomberos. Los fondos en los últimos años no han llegado. Y como decía Roberto anteriormente, hemos trabajado y esto es la forma para dejarlo manifiesto y claro y que sirva como un documento para que todos los cañadenses sepan que los fondos que ellos aportan, como sobre tasa del DREI, tanto comercio o industrias, a partir del 10 de diciembre van a llegar como corresponde del 1 al 10 con todo lo que se recaudó. El mes anterior va a ser transferido a la Comisión Directiva de Bomberos para que hagan las mejoras edilicias, la compra del equipamiento y también la inversión en capacitación que tienen en el cuerpo activo de bomberos. Y también para que tanto los bomberos como su familia puedan tener la tranquilidad de que van a salir a prestar el servicio con las mejores condiciones, con el mejor equipamiento y que pueden volver a su casa sanos y salvos sin correr mayores riesgos. En la historia de la ciudad y de que se creó Bomberos Voluntarios y del año que se creó también esta sobretasa, muy pocos intendentes han cumplido con el depósito y la transferencia de todo lo recaudado a la institución. Hoy esta institución tendría que ser muchísimo más grande, tener muchísimo mejor equipamiento y poder trabajar con mayor seguridad. El compromiso es que a partir del 10 de diciembre, cuando asumamos la administración de la Municipalidad de Cañada de Gómez y la nueva Intendencia, este papel, además de la palabra, se va a cumplir. Hay otros papeles firmados que son las ordenanzas, que por interpretaciones capciosas no se están cumpliendo. Por eso es importante para nosotros este acta compromiso, no solo de cara a la Comisión Directiva, no solo de cara al Cuerpo Municipal de Bomberos, al Cuerpo Voluntario de Bomberos, sino también hacia toda la sociedad de Cañada de Gómez. ¿El viernes mantuvieron una reunión? Sí, bueno, el viernes nosotros caímos con esta propuesta. Nosotros había surgido como una cuestión de nuestro grupo político. El hecho de hacer público, porque como decías vos, por ahí muchas veces hacen anuncios en campaña de montón de listas y eso no se cumple, lo que nosotros con distintas temáticas, y nos parece oportuno arrancar con bomberos, el compromiso público, o sea, que como decía el tesorero de la institución, tener un papel en caso de nosotros asumir la Intendencia, de dónde agarrarse como para reclamar. Y también que la gente sepa qué es lo que nosotros pretendemos hacer con el dinero que aportan todos los cañadenses para bomberos. Lo que nosotros pretendemos es que ese dinero llegue, no como otras gestiones, que ese dinero se queda en el camino, queda para otras cuestiones, mientras tanto los cañadenses aportan para tener una institución mucho más fuerte, bueno, y eso no se logra. La idea es que a partir de diciembre estas cosas cambien y que sea normal que una ordenanza se cumpla y que sea normal que el dinero que aportan los cañadenses para bomberos, que llegue a bomberos. Esta es nuestra intención para seguir trabajando para la ciudad. ¿Qué representa esta firma de acta para bomberos? Para bomberos, ¿no es cierto?, representa una tranquilidad, un compromiso, ¿no es cierto?, por parte de Matías, si llegase a ser electo, como lo dije antes, a veces las palabras se las llevan el viento y en campaña se prometen muchas cosas. Y hoy no, hoy lo tenemos reflejado en una firma, en un papel, donde si las cosas no se llegasen a cumplir, tenemos un papel para refutar y decirle, Matías, vos en campaña prometiste esto, ¿dónde está tu palabra? Hoy tenemos un papel firmado. No cualquiera se arriesga a firmar un papel con ese compromiso. Aparte del DREI, también está lo que es de los consorcios camineros, ¿no es cierto?, que eso pagan los productores 3 litros de gasoil por hectárea, Cañada de Hume tiene, por año, lógicamente, Cañada de Hume tiene 50 mil hectáreas, o sea, son 150 mil litros de gasoil. Hace muchos años que no, de ahí va el 10% para los bomberos. Hace muchos años que no sabemos a dónde, si el consorcio caminero, que tengo referencia, que lo ha pagado, no sé si debe un año, por el año de la sequía que trajeron el año pasado, lo ha pagado siempre al municipio, y nosotros no lo hemos visto nunca, o sea, que lo hemos reclamado también, hay un expediente del año 2018, ¿no es cierto?, que se les pide que lo informen, nadie contestó, o sea, que bueno, esperemos que con material podamos tener.